Este tío que ves en la imagen es David Valero, medalla de bronce en Tokio. Hasta los 25 años trabajaba en el campo de sol a sol con su padre y no era ciclista profesional. Por las noches, cuando terminaba de trabajar, salía a entrenar con sus amigos. Siete años después es medallista olímpico y seis veces campeón de España. Venga este like por David Valero.